Ella me cambió por unas monedas Quisiera morirme de una o una piedra Porque estoy amarte, me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas se ven y no se van a volar Ella me salvo rica a buscarte Cuando me arrepiento me gana el coraje Con la decepción más grande que he perdido Lo que tú me hiciste con lo que he vivido Hoy ven y me cantinieron tus aves de penas A los contos todos me olvidó ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver Porque no quiero saber de su vida Solo me lastima A través del vaso yo la sigo riendo Porque como un loco 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 Y donde están todos los sonidos esta noche Y donde están todos los aves de penas Dime cantinero A los contos tragos no olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver Que se vaya la verga Porque yo no quiero Recuerda que se vaya la verga La vieja La rubia A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco Yo la sigo viendo Yo la sigo viendo Yo la sigo viendo